Imagínate una tradición. Huele a pólvora. Es una batalla la representación. Hoy es 5 de mayo, pero no tiene nada que ver con Puebla. Se realiza en San Juan de Aragón. Una tradición de nuestra tierra. Ahí entre los barrios de San Juan, Ascensión, Santiago y San Miguel, se hace una representación. Hay dos teorías de por qué se hace en San Juan de Aragón. Antes se dedicaban a vender sal en San Juan de Aragón y se la vendían a Neshquipaya. Allá vieron cómo se realizaba esta gran obra teatral y entonces les dieron sal y a cambio recibieron los diálogos. Otra teoría tiene que ver con un soldado que participó realmente en la batalla del 5 de mayo y que llegó a vivir a San Juan de Aragón. Convenció a los vecinos que esto tendrían que representarlo para darle mayores honores a todos los que participaron. Cualquiera de las dos teorías son válidas finalmente. Desde hace más de 100 años se viene representando esto. Desde muy temprano inician, todos organizados. Y deberías escuchar el estruendo en San Juan de Aragón. Al final, no hay caídos. Existe una gran convivencia para festejar esta fecha. Solo una aclaración. Siempre decimos indios a capoáxtlas cuando realmente participaron indígenas de toda la sierra de Puebla. La representación de la batalla del 5 de mayo en San Juan de Aragón es una tradición de nuestra tierra.